Hola amigos como están sean bienvenidos a Well Intention El día de hoy tenemos un video super super chévere Tenemos estos dos, así es, tenemos dos, no solamente uno sino que dos álbumes de Dragon Ball Y pues vamos a hacer una comparativa entre uno y el otro Uno es de Dragon Ball Super y el otro es de Dragon Ball normal Así que vamos a ver Este es mi álbum de Dragon Ball Super como pueden observar Aún me falta llenar algunas figuras Y pues era bastante interesante, bastante chévere Venía con un póster en el medio, acá Y pues era muy genial Pero también tenía los armaditos y venía con cartas También con cartas Y este es el otro álbum, este es de Tres Reyes, este es de Navarrete Y pues también me falta llenar todavía Todavía, sé que algunos de ustedes ya lo han llenado Les parece genial, bajita, pulenta, excelente Pues sí, 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 sí Pero, pero eso no quita, eso no quita que pues que sean chéveres ambos Entonces vamos a hacer un versus a ver en cual me toca más brillantes Y pues como ya están acostumbrados ustedes a los versus de mi canal Así que vamos a comenzar Para esto el día de hoy nos acompaña Yoshi Una vez más Yoshi Y pues vamos a empezar, ok Vamos a empezar con las cartas de Dragon Ball A ver qué tal Y pues vamos a abrirlo Me dicen que por acá Por acá Se abría y salía una brillante No lo sé, no lo sé Son cosas que pasan en el barrio fino Así que vamos a ver Por cierto, quiero mandar un saludo muy especial A todos aquellos que se están suscribiendo Y pasando la voz a todos sus amigos Pasarle la voz a todos tus amigos Para hacer más sorteos y más cosas chéveres Bien Primera carta del día Tenemos a Nile Nile Tenemos también a WhatFetch SuperJixinLong Que está genial Tenemos por aquí a Bujin Bujin Tenemos también a nuestro amigo Y nos cachó Este chancho Nunca voy a olvidar ese capítulo En serio Se quedará marcado en mi corazón A ver Tenemos esta carta Que es un poder No sé de alguien Qué cosas random, ¿no? Tenemos acá a Goku Versus Hit Goku Super Sai Super Sai Dios Azul Goku Dios Azul Y tenemos acá la parte de abajo De pues Ese El hermano ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video